pilaristas del mundo fijaros qué ofrenda tan especial la realizada el día 6 de agosto de 2008 por doña rita maría cinta y dos amigas mayor demostración de amor a la virgen manto en color blanco con el anagrama de maría coronado y flores como las que siempre llevamos a maría ah